Tu, tu papá llegó, tu papá llegó, tu papá llegó Esto es un perreo permanente, la discoteca full no cabe la gente Las gatas están entrando de 20 en 20, y con la noche esto es para atrás y para el frente Para atrás y para el frente Para atrás, para atrás, para atrás y para el frente Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y para el frente Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Tudo DJ, entendeu? Vamos fazer do meu jeito agora? Toma 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 Esto es un perreo permanente La discoteca full no cabe en la gente Las gatas están entrando de 20 en 20 Y con la noche esto es pa' trae y pa'l frente 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 Faça tudo DJ, entendeu? Vamos fazer do meu jeito agora? Toma 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 Tu mueve la chapa Ponlo en el piso Ponlo en el piso Pulo en el piso Tú le das abajo Pulo en el piso Tú le das abajo Pulo en el piso Pulo en el piso Tú quieres ver como es que yo lo mato Pulo en el piso Pulo en el piso Pulo en el piso Pulo en el piso Tú le das abajo Pulo en el piso Pulo en el piso Pulo en el piso Pulo en el piso Tú quieres ver como es que yo lo mato Pulo en el piso 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 Me gusta el invento, rápido o lento Tinto, tinto, rápido o lento Tinto, tinto, rápido o lento Ei, Tainara, ei, Tainara Ei, Tainara É tu, aquece, aquece Testando a cintura vai Tinto, tinto, rápido o lento Mueve, tu sabes como es Mueve, tu sabes como es Mueve esa cacha de a una o de a tres Mueve, mueve, mueve esa cacha Y ahora, más rápido Mételo hasta el fondo 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 Mételo hasta el fondo